¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy nos acompaña Bob Esponja. ¡Buen día mundo! ¿Y todos quienes lo habitan? ¡Aaah! Y bueno, en esta ocasión nos han secuestrado a Arenita. ¡Ay, Calamardo! Arenita está en un problema. Tienes que ayudarme a salvarla. ¡Oh no! ¡Arenita está en problemas! Así que vamos a ir a rescatar a Arenita y pues nada, acompáñenme en esta nueva aventura. Vamos a averiguar quién fue el que la secuestró. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? No se lo pierdan. ¡Go! ¿El boss? ¡El boss! ¿Qué? ¡Es un cubo gigante! Plantón es un cubo gigante. Miren, miren. Es un cubo gigante. Es un cubo gigante. Y tiene una ceja grandísima. Y está igual que los demás, ¿no? Y como Plantón solamente tiene un ojo, chicos. Ok. Perfecto. Listo. ¿Y aquí qué? ¡Ay! Aquí nos bota cubitos igualitos a él. ¡Son igualitos! Miren. Son igualitos. Solamente que él es más grande. Ok. Plantón, no te voy a dar la fórmula. No te voy a dar la fórmula. No, señores. ¡Ay! Me pegó. Por Dios. Ok, ok. Esperen un momento. Yo estoy duro. Eso. ¡Uy! Me queda una vida. Por Dios. Oh, oh. Me queda una vida. No te voy a dar la fórmula por más que presiones, Plantón. No, señor. No, señor. ¡Uy! Cornudos. ¡Uh! No se corneen ustedes. Quieranse un poquito. Perfecto. Listo. Ok. Se vino. Se enfureció, Plantón. Se enfureció, se enfureció. ¡Uy! Tómalo por enfurecido. ¡Ay! Yo me quito. Yo me quito de acá. Ok. Y tómalo por enfurecido. Y... ¡Uy! Dios mío. El último golpe, chicos. El último golpe. ¡Sí! ¡El boss! Vamos a ver cómo es el boss. ¿Cómo es el boss? ¿What? Miren. Nos saca la lengua. Nos saca la lengua. Es un ninja. Un ninja, Plantón, voz grandísimo. Y nos saca la lengua y todo. ¿Sí ven? Ok. Igual que yo le estoy sacando la lengua. Igual que Bob Esponja le está sacando la lengua. Y tiene una ceja así toda peluda, toda fea. Miren. Ok. Ok. ¡Pum! Perfecto. Ok. Uno. Eso. ¡Y viene otro! ¡Viene otro! Son dos. Eran dos cosas de esas. Ok. Eran dos sierras. Ok. Vamos por acá. Eso. Ya. Ya. Listo. Perfecto. Uno. Dos. Tres. Chicos. Es bueno contar para saber exactamente en qué momento pegarle. Listo. Ahí voy. ¡Pum! Perfecto. Está como muy... Muy pro ese boss. ¿No creen? Está súper genial. Me gustó. Me gustó. Aunque está como más gordo. Tiene las espadas más pequeñas. ¿No lo creen? Está como más cabezón. Creo yo que está como más cabezón. Miren. ¡Uy! Cuidado. ¡Ah! ¡Ay! ¡Tengo que pegarle ahí! ¡No! ¡No! ¡No se puso así todo feo! ¡Oh! ¡Me mandó un cubo! ¡Un cubi ninja del cielo! Ok. Bueno. Vamos. Vamos. Vamos a derrotar ese planto. Vamos. Eso. Perfecto. ¡Uy! Cuidado. Cuidado. ¡Uy! Permítanme. Yo quito esto de aquí. ¡Perfecto! ¡Uy! Cuidado con ese ninja. Eso. Ok. A ver. A ver. El otro ninja. Vamos. Vamos. Yo creo que... ¡Aquí! ¡Pum! ¡Pum! Yo creo que este es el último. ¿No creen, chicos? Hay que esperar siempre en la esquinita y cada vez que se vaya a acercar nos vamos por debajo para tener espacio de cómo movernos. Miren, chicos. ¿Sí lo ven? Porque estos ninjas tienen la costumbre de que si el boss queda un poquito más hacia el centro se esconden detrás del boss. Es decir, del papá. Y no, no, no. No lo vamos a permitir. Ok. Listo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¡Uy! Se nos vino. Se puso más agresivo. ¡No, no, 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 no! ¿Ah, sí? ¡Tómalo! ¡No! Nos quedan dos corazones, chicos. Dos corazones para destruirlo. Dos corazones para destruir ese plantón. ¡Y! ¡Tómalo! ¡Perfecto! ¡El último golpe! Echen porras. Denle un like. Activen la campanita, por favor. ¡Ah, eso! ¡Al boss! ¡Qué! ¡Miren al boss! ¡Es el plantón boss! ¡El de la fábrica! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Pum! Hay que pegarle cuando tiene ese ojo así como todo desvariado. ¡Ay! Chicos, se me olvidaba. Si quieren este juego, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, activar la campanita, dejar un mensaje con su nombre para poderlo saludar. Y, por favor, lo último que tienen que hacer es irse a BabyDanny. En BabyDanny se suscriben. Aquí va a estar en la descripción. Y, por favor, le dejan también un like en uno de sus videos. ¡Ay! En... ¡Ay! Increíble, chicos. No, nunca había visto tanta sabiduría dentro de este señor. ¡Ah! Se me olvida. Primero van los de la mitad. Ok. Coordinemos. Concentrados. Después, los de los costados. Después, este como si fuera un diente muy clave. Eso. Después, supongo que si este ya abajo, entonces ahora van los otros. Eso. Después de que estos dos bajan, ahora no sé por dónde. ¡Ay! ¡Sí era por...! Ok. Bueno, otra vez. Va por este lado. Después bajan estos. Eso. Después baja este. Este no baja. Eso. Este ahora no baja tampoco. Eso. Y de aquí para allá sí no me la sé. Espérenme. ¡Ay! Sí, era ahí, era ahí, era ahí. Menos mal me hice ahí a ese lado. ¿Listo? Ya. Eso es todo. Ok. Vamos a destruir a ese boss. ¡Ah! Se nos vino. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! Ya sé. Ya me acordé. Ya me acordé. Hay que quedarnos cerquita. Tener mucho cuidado. Tener que quedarnos cerquita por acá. Y eso. Plantón robótico, malévolo, malvado. Plantón mecánico de metal. Mirenlo, mirenlo. Nos quiere destruir. Ok. Creo que Plantón programó estos robots precisamente para eso. Para evitar que salváramos a Arenita. Pero no lo vamos a permitir. ¿Listo, chicos? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Me quitó una vida. Me quitó una vida. Bueno, vamos por el último golpe, chicos. Tres. Dos. Uno. ¡Go por el último golpe, chicos! ¡Sí! ¡Oh! ¡El boss! ¡El boss! Llegamos al Plantón. ¿Sí? Llegamos. ¡Oh! ¡Mírenlo! Tiene como un lente. Porque, o sea, hubieran sido dos ojos. Tuviera dos lentes. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Eso! Tuviera dos lentes. Pero tiene un solo lente. Porque, pues, tiene un solo ojo. Ok. ¡Pégale! ¡Oh! ¡Perfecto! Ok. Eso. Vamos. Ese Kiwi Plantón. Se tomó toda la bolita. Pero toda. Toda. Listo. ¡Perfecto! ¡Wii! ¡Oh! Se me olvidaba esto. Se me olvidaba esto. Ok. 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 Vamos. Vamos. Espacio. 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 Eso ahí. Quietos. 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 Vamos a la par. Eso. Vamos a la par. Yo sé que tú puedes, Bob Esponja. Yo sé que tú puedes. ¡Ah! Y casi me electrocuta. ¡Ah! El último. El último. Sí, sí, sí. ¡El último! ¡Sí! Lo logramos. ¡Uy! Se vino. Se vino. ¡Oh! Se vino súper agresivo. ¡Tómalo! Ok. 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 Vamos. Vamos. ¡Uy! 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 Está súper agresivo. ¡No! ¡Oh! Échate para allá. Échate para allá. ¡No! 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 ¡Ay, chicos! Está súper difícil. Este plantón se puso muy agresivo. Ok. Vamos por acá. Apenas salta y ¡pum! Eso. Te devuelves y pegas. ¿Listo? Tienes que ir hasta el rincón. ¡Pum! 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 Ahí devuelves. ¡Pum! Eso. Te devuelves cuando haga ¡pum! 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 Perfecto. Cuando haga ¡pum! Te devuelves. Eso. Cuando haga ¡pum! Te devuelves. Y cuando haga ¡pum! El último golpe. El último golpe, chicos. Y ¡pum! Listo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Pum! Vamos a destruir a ese plantón. Ahora sí. El definitivo. ¡Wow! ¡Qué grandote! Tiene un montón de espinas. ¡Wow! Ok. Ok. Vamos a destruir ese plantón. ¡Sí! 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 ¡La primera roca! ¡Wow! ¡Sí! ¿Qué? ¿Es una roca? No. No es una roca. Es Patricio Estrella. ¿Es Patricio Estrella? No lo puedo creer. No lo puedo creer que se haya convertido en roca para ayudarme. Ok. Pero bueno. Patricio Estrella vive debajo de una roca. Creo que sabe muy bien su trabajo. Ok. Ok. Pégale. ¡Oh! ¡Sí! Perfecto. Uy. Está súper tenebroso este. Este plantón. ¡El segundo golpe! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! No. No. Está como complicado. Vamos. 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 Vamos que nos quedan tres vidas acá. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Dice de pelear! ¡Uy! ¡No me pegó! Ok, ok. Cuidado, cuidado. Cuidadito. Ah. Cuidadito. ¡Ah! 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 ¿Qué me está pasando el día de hoy? Vamos, vamos. Está muy difícil este plantón. ¿No se va a dejar? ¿O sí? Vamos. Eso. Perfecto. ¡Aso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Eso, eso, eso. El siguiente. Concentrados. Tácticos, tácticos. ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Lo destruimos! Vamos a rescatar a Arenita. ¡Arenita! Nos falta Arenita. ¿Dónde está Arenita? ¡Oh! ¡Allá está Arenita! ¡Es una bolita! ¡Es una bolita! Una ardilla dentro de un cristal. Dentro de un... Sí, un cristal es una bolita. Ok, ok. Vamos, vamos por la segunda. ¡Aso! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡No! Vamos, otra vez. Otra oportunidad. Vamos, chicos. Vamos. Vamos que sí podemos. Vamos. ¡Arenita! Espérame ahí. ¡Arenita! Soy tu mejor amigo. ¿Qué? Me quitaron dos vidas entrando en la mente. ¡Ese es mío! ¡Aso! ¡Oh! ¡Y no! ¡Chicos! Vamos, Bob Esponja. Tú puedes, Bob Esponja, con la mandita, bro. Vamos, 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 vamos. Eso, perfecto. Creo que hay que ser tácticos. Hay que esperar a que salga el de abajo. Y esperan a que salga... Se esperan a que salga el de abajo. Y saltan. Es más fácil. Miren, ahí. Sale. ¡Perfecto! Y saltan. Y es más... ¡Ah, sí! Chicos, hemos derrotado a Plantón y rescatado a Arenita. Misión cumplida. Así que no se olviden dejar el like, activar la campanita, dejar un comentario. Y, por favor, por favor, descarguense, Bob Esponja, en la bolita, bro. Aquí, aquí abajito, aquí abajito lo van a encontrar en los comentarios. Y, en la descripción. No siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Suscríbete!